Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sin Monoco con Mosca. Creo que este es el vlog número 10. Voy saliendo de pesca al loa. Esta vez no los voy a decir al lugar que voy a ir. Es un lugar que descubrí utilizando satélites y es un lugar que no pesco hace cuatro años. La voy a aprovechar de probar un saco de dormir que tengo, porque ya recuperé algunas cosas de las que me robaron y ido de a poco. En diciembre compré el notebook, mañana compré el saco de dormir, algunos cachoreos más. En febrero voy a comprar lo que me falta y así de a poco ir armándome de nuevo. Estoy chequeando si es que tengo lo necesario para acampar hoy día en la noche y pescar mañana. Además voy a hacer unos sanguchitos, llevar fruta, agua y lo otro que estoy probando es esta cosa peluda que ven acá. Que es algo para tratar de evitar el ruido del viento, a ver si lo filtra mejor. Vamos a ver qué tal. Jagón queso de sándwich. A ver si me quedan barra de mantecol. Sí, me quedan dos. Estamos. Por el lado acá temas de pesca. Ya agregué las cosas que me faltaban. Lo otro que me llegó no hizo un unboxing, pero son los Chotajipis que también me los robaron y creo que vale la pena comprarlos de nuevo. Mochila, caña, el resto de la cama la tengo adentro. El saco de dormir también lo cambié, así que ahora me están faltando menos cosas, pero me voy a aguantar un poco hasta febrero para que no vea tanto la billetera. Un gorro y además me llegó la goma para reemplazar la que rompieron los ladrones al abrir el auto. Esa pega la voy a hacer después. Estoy saliendo como a las 8 y cuarto. Normalmente la hora varía, pero prefiero salir la tarde antes, cosa de llegar allá, acampar y mañana partir pescando temprano y así devolverme temprano y no perder parte de la mañana del día de pesca manejando. Además tengo, ahora tengo un buen equipo, por lo menos voy a probar el saco, no lo sé. Espero que sí. Y como voy a un lugar que no les voy a decir, ya les dije que no es en Loa, pero no les voy a decir cómo llegar. Entonces que maneje de noche, como para mostrarles el camino, no tiene sentido. Pero con esto van a descubrir que utilizando un poco la tecnología, voy a hacer un capítulo particular sobre el tema. Utilizando Google Earth, pueden descubrir lugares de pesca que no han pescado antes. No tienen por qué saber cómo llegar, pero Google Earth y un GPS les puede servir para llegar a esos lugares que no conocen. En otros países, si quieren buscar más información del tema antes de que haga el vídeo en particular de cómo hacerlo, se llama Blue Lightning. Así que se lo buscan en inglés por Blue Lightning. Consiste en buscar líneas azules en Google Earth, chequear contra el GPS que tengan. Yo tengo el Garmin, así que con ese se lo voy a enseñar. Y agarrar camino y partir. Es una de las razones porque también tengo un 4x4. La idea es pasar por cualquier huella y llegar a esos lugares difíciles de acceder. Porque usualmente la pesca es mejor, dado que la gente en general es bastante cómoda y prefiere llegar ahí donde me dan las viejas. Vamos a ver si esta toma de noche, con la linterna la compró la toma. Me vine de memoria al sector, y no la chunte, porque por aquí debería haber una construcción antigua y no está. Por lo tanto, la huella que seguí no era. Debo haberle errado unos 500 metros o un kilómetro. Hacia arriba o hacia abajo. Que se ya no hay nada. Hacia allá tampoco. Y hacia el lado izquierdo del auto está en loa. Así que lo que voy a hacer, voy a acampar acá nomás. Y mañana vamos con luz día a retomar el camino. Hay que devolverse unos 300 metros de la izquierda yo creo, pero bueno. Voy a reubicar el auto para que el techo de la carpa quede contra el viento. La parte de allá y la parte de atrás quede guarecida del viento. Y nos vamos a acostar. Vamos a tomar un cafecito occidente. Vamos a ver cómo es este saco. Es un Marmot Cold Membrane. Se supone que soporta hasta menos 29 grados celsius. Es de Pertex Plus, o sea es respirable y es contra agua. Además la pluma es tratada. Por lo tanto a pesar de ser de pluma se supone que algo retiene el calor y el Pertex evita que se moje. Vamos a probar ahora aunque el día no está muy helado. Hay harto viento así. Hoy les cuento cómo me va. Hola buenos días. Para mostrarles dónde quedé anoche. Estoy como un kilómetro y medio más arriba de donde quería llegar. Hay una quebrada ahí. El río Loa es la quebrada de allá. En la quebrada de acá cuando llueve se forma un pequeño riachuelo que alimenta el Loa. Desde el martes la semana pasada que ha estado lloviendo. Por lo tanto el agua del Loa está media turbia. Quería mostrarles sí que en esta quebrada allí abajo había un asentamiento. Seguramente de una sola familia porque veo solamente una casa. Pueden ver cómo generaron las murrayas alrededor de las otras rocas que habían. Y queda algo de madera con que hacían los techos y la madera es de los cactus que ven ahí al fondo. Les comento que esos cactus ahora están protegidos por ley. En vez de darme la vuelta voy a bajar por esta quebrada. Un poco más allá está más fácil. Porque bueno yo no soy andinista ni mucho menos. Pero como por aquí pueden ver está difícil. Un poco más allá está más fácil. El río Loa pasa por ahí por donde está verde. Los volcanes de allá al fondo son el San Pedro y San Pablo. Y ahí está el Poruña como les había comentado en el vídeo vlog anterior. Voy a preparar el equipo entonces y vamos a partir a pescar. Ahí están Loa. Viene café. Lo que es muy bueno porque me va a permitir explicarles cómo pescar aguas teñidas, turbias, café o como quieran llamarles. Así que no se pierden ese capítulo. Como pueden ver está un poco difícil de bajar. Les había mostrado un poco más arriba que está complicado. Pero puede bajar por aquí y a la vuelta voy a subir por el mismo lugar. Por acá no se ve tan complicado. Hay como una escalerita ahí. Así que nos vemos abajo. A ver si es que no prendo la cámara es porque me morí. No. 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 Bueno, salí vivo. No tuve muchos problemas bajar. Tampoco era tan peludo. Este es el cañón. Voy a acercar al río. Voy a dar la vuelta acá porque este lodo, normalmente si uno lo pisa, especialmente si las lluvias fueron hace poco, queda con el barro hasta la rodilla. Este lugar es frecuentado por otros pescadores, pero en menor frecuencia y cantidad. Te lo digo porque he visto basura, pero muy poca. Estuvieron buenas las lluvias, parece. Como pueden ver, viene el chocolate. Pero esta es una buena oportunidad porque así como nosotros no podemos ver las truchas, las truchas tampoco nos pueden ver, lo importante es hacer llegar las moscas a donde están. Las truchas se siguen alimentando, se siguen protegiendo, no porque esté el río lechoso o turbio van a dejar de alimentarse. Es parte de su instinto. Así que voy a armar el equipo y nos vamos a poner a pescar. ¿Ven los sapitos o ranitas? Allá va uno. Y ahí hay unos 3 o 4 metidos en ese hoyo. Ahí. En el video vlog anterior había encontrado una muerta y seca. Y ahora pueden ver que también existen vivas. No soy un espectro anfibio, así que no sabría decirles qué especie es, ni subespecies. Y no sé si son ranas o sapos, pero ahí están. Estoy haciendo un aro para ir a comer un durazno y a descansar un poco. Voy a seguir río arriba por el cañón. Aquí se forma un bonito lugar con pastito. Quería comentarles si es que estoy probando un sistema de grabación nuevo para tratar de minimizar el ruido del viento. Así que si es que mejoró la situación, por favor háganmelo saber en la sección comentarios. Así puedo ir mejorando el canal cada vez más. No sé qué me dio por escalar hoy día. Lo que pasa es que como venía por el lado de acá del río y se llenó mucho de plantas, no podía avanzar. Subí, pero no tengo dónde bajar. Vamos a probarles que baje por ahí o si no tenga que caminar hasta más allá. No sé si alcanzan a ver, pero hay un buen pozo allá. Así que voy a buscar una baja para poder seguir pescando. Un truco para los amigos pescadores, proteger su carrete. Pueden dejar su gorro y dejar el carrete dentro del gorro, así no lo estropean. Lo aprendí, no fue de la mía, no me acuerdo si lo aprendí de Lefty Cree o de alguno de esos viejos cracks en uno de los videos que vi en YouTube. Voy a parar a comer algo, a hidratarme y seguir pescando. Como les digo, la cosa está lenta, obviamente porque está turbia el agua. Sin embargo, la pesca ha estado buena. Se está cerrando el cielo y eso es peligroso, especialmente en los cañones. Así que es mejor que agarre mis cosas y me vaya. Sin embargo, eso no quita lo lindo del lugar. Se disfrutó. Se quedó demostrado que se puede pescar con aguas turbias o lechosas. No tengan miedo. No se pierdan el capítulo en donde explico cómo hacerlo. Si les gustó este video, denle like, compartanlo con los amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.